Dangel Record y KM Music, Verón el doble K, el 7-7 Miguel Angel, Fili World el Lobo Musical, Dangel y Gaby Lamontez. Deli, que ya arrecho me tiene, ustedes saben que conmigo no pueden, es el momento que estaba esperando, vamos a sacarlo y verlo mamando. Deli, que ya arrecho me tiene, ustedes saben que conmigo no pueden, es el momento que estaba esperando, vamos a sacarlo y verlo mamando. El criminal con impedientes de un supuesto, un narcotráfico, arrestado del 2-7, por guillarme de científico, mezclando mis sustancias con un ácido subjúdico, mis pacientes de boletas siempre andaban de frenético, es mi suerte lleno de odio, no me importa, dale, se me están abriendo el puerto, me salió un manojo y llave, si yo ando conmigo, lo voy a hacer para un negocio aparte, es el momento de empezar, mi turno ha llegado, aplastando pelagato, siempre me distraigo, ese miro le queda grande hasta el barranqueado, por eso no me importa si me tiran vayo, yo solo lo destrozo y cuando me escuchan quedan locos, un poco de pelagato, yo los incómodos, pobre bobos, ja, cual es su mente feca, si ustedes delante de mi están pasando pena. Deli, que ya arrecho me tiene, ustedes saben que conmigo no pueden, es el momento que estaba esperando, vamos a sacarlo y se los mamando. Así como lo doy, así que venga no se enrollen, están buscando gente como venga, lo degollen, y al que venga se intrometa, le daremos la careta, para que sepan papi, que este combo se respeta, a fuerza de un cometa le metemos de una gata, oye este verón, el jefe que se respeta, oye este verón, el jefe que se respeta, oye este verón, así que se respeta, me quitole bien fuerte a toditosos de mentes, dejándolos en coma con mis trocas bien al diente, si se crece, si mi tema lo estremece, hablando claro, que conmigo ya no puede. Gracias a mi yo por recordarme donde estoy, porque sé que es poderoso y me ha dado, todo una mente de metralla y un corazón de león, porque sé que si me enfrentan yo lo debo a todo. En silencio, porque este es mi momento, no hace falta ni decir que cuando le meto no estremezco, así que Ricky y Tion voy a buscando su talento, porque un talguien lo firma, son demasiado lento. Exmor, el pentadero rompe huesos, peor que un gorila, cuando me empurezco, corra el chamatito, porque ya salió este preso, que donde lo tenía no expresaba su talento. Soy una poca dinamita que retumba la calle, tú sabes como la monto, el escritor Miguel Ángel, categoría de experto, los verdaderos talentos, te lo demuestro cantando, sin que te cabren el centro. Eso lo traba. Rira la capela, te guardan donde te duela, soy el que te demantera, tu bicho es tema de escuela, mi letra de tona promo, tú estás charreando, mejor lo que eres que ríe, con la bestia, dale yo te mato so. Dele, que ya arrecho me tiene, ustedes saben que conmigo no pueden, es el momento que estaba esperando, vamos a sacarlo y me lo mamando. Dele, que ya arrecho me tiene, ustedes saben que conmigo no pueden, es el momento que estaba esperando, vamos a sacarlo y me lo mamando. Oye, esto si está bien cabrón, oye, pero en el doble K, el 7-7 K y la morena del reggaetón, Fili, con el lobo musical, Daniel, de Daniel Record, y Miguel Angel, 4-7 K, no saben. Oye, el monito está pidiendo su banana, y ya que lo que se le ha dimos rebanadita. Escuchate bien, el gordito está pidiendo rebaja, y esta es la respuesta tuya, este es el terremoto más grande, que ha sucedido en el planeta Tierra. Sigue tirando, la más cagada que para el dinero, ¿siempre? Anda limpia la plaza, para yo pateármela. Yo soy Fili, igual a quien te está hablando. Si quieres, búscame, para darte otra cacheta, en el lado izquierdo, en el lado derecho. Agarra tu pedacito de estudio de grabación, y llévatelo para el fondo de tu casa, cabrón. Daniel Record, con IKM Music. Así. Gracias por ver el video.